Saludos hermanos y hermanas, estamos dentro de la fiesta del Triduo Pascual que la Iglesia celebra cada año y que es la fiesta más importante. En esta ocasión vamos a hablarle de la Pascua, la historia de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la celebración en primer lugar del paso de la muerte a la vida que da Jesucristo y que por esa Pascua nosotros recibimos la salvación porque es la resurrección después de ser crucificado y morir. La fiesta de la Pascua es una fiesta judía y tiene su historia, principalmente en el Antiguo Testamento, en la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. En esta fiesta el Señor que escuchó el clamor de los descendientes de Jacob y de sus hijos que se habían multiplicado en Egipto y que habían sido sometidos a dura esclavitud, clamaron al Señor y Él le escuchó. Le envió un Salvador, un Mesías en aquel tiempo para que le sacara de la esclavitud y le liberara. Por eso la Pascua tiene su origen precisamente en esta Pascua judía, celebrada por el pueblo de Israel, por el pueblo hebreo, al salir de Egipto y conducirse por el desierto hacia la tierra que el Señor le prometió. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 14, encontramos todo lo relativo a esta Pascua. El pueblo judío tenía esta fiesta junto con la de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos como las celebraciones principales basadas en acontecimientos anuales, esperados por los agricultores y los ganaderos, relacionados desde tiempo, desde mucho tiempo con Dios y más tarde con algunos hechos salvíficos históricos. De estas tres fiestas, la de la Pascua era la más antigua e importante del pueblo de Israel. Recordemos la palabra griega, Pasha, en castellano se dice Pascua, es traducción del arameo Pasha y del hebreo Peshá, que significan paso o tránsito. Así se emplea en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 1, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, naturalmente el paso pascual significado no es precisamente cambio de lugar, sino transformación de la existencia, es existir de un modo nuevo. Así como para los agricultores, el comienzo del año era en otoño, para los nómadas, como el pueblo judío que iba acampando de lugar en lugar en tiendas de campaña, para ellos, que eran nómadas, el año empezaba con la primavera. En todo caso, en Pascua florecían las primeras espigas, con cuya harina se obtenían los panes ácimos, es decir, los panes sin la levadura vieja que pertenecía a la cosecha anterior, además coincidiendo con el florecimiento del desierto. Las ovejas también tenían sus crías. La noche pascual tuvo su origen en la luna llena de primavera, momento en que los pastores se despedían con una comida, un cordero con hierbas amargas, panes ácimos, dispuestos a cambiar de lugar de pastos, vestidos, ceñidos con sandalias para ir más fácil, con bastón. Y precisamente cuando los judíos preparaban sus panes ácimos para ofrecer a Yahvé, tuvo lugar el paso del ángel del Señor para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La Pascua Judía era celebrada desde sus orígenes con una comida. A los panes ácimos se añadió el rito del sacrificio y banquete de un cordero. Así es y como se recordaba anualmente la Pascua del Señor, la liberación del pueblo, el acontecimiento del éxodo de Israel y su salida de Egipto hacia la tierra prometida. Se conmemoró mediante la institución pascual o el memorial de la liberación, la salida hacia la libertad, final de la antigua existencia y donación de una nueva vida, celebrada por las tribus en su lugar de asentamiento. La Pascua se restringió más tarde a Jerusalén y al templo, convertidos en lugares de peregrinación. En tiempos de Jesús, la Pascua era la fiesta más importante de los judíos. Según Éxodo 12 y Deuteronomio 16, la Pascua es el paso de Dios para salvar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Según la tradición judía, la Pascua era asimismo aniversario de la creación. De manera que el rito fundamental de la Pascua era la cena en familia o en fraternidad. A base de cordero, signo de compasión de Dios. Pan ásimo, que era la miseria sufrida. Hierbas amargas, signo de esclavitud. Y salsas rojas, trabajos forzados en Egipto. Se conmemoraba la liberación de la servidumbre de Egipto. La alegría por la libertad adquirida y la espera de la venida salvadora del Mesías. Las muchedumbres se agolpaban en Jerusalén. Los padres de familia iban oportunamente al templo con su correspondiente cordero para ser degollado en la parasebe o la preparación por un sacerdote. Era noche de rebelión y de cuchillos largos o de espadas. Pero sobre todo, noche de esperanza escatológica en la liberación definitiva que llevaría a cabo el Mesías. La Pascua de Cristo es esa Pascua, una continuación de esa alianza antigua, de esa liberación que Dios realizó con el pueblo de la esclavitud a la liberación. Y ahora Jesús le da un nuevo sentido porque Él también estaba celebrando como judío esa Pascua. La palabra Pascua en el Nuevo Testamento equivale a fiesta de Pascua, la palabra Pascua o ácimos, la cena pascual, el cordero pascual, todo eso tenía ese contexto y ese significado. Por eso, la Pascua de Resurrección tiene lugar en el contexto de una Pascua que celebraba el pueblo. Y ya hemos visto cómo el Señor, cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud de Egipto, manda a Moisés para que lo saque de la esclavitud. Después de dialogar con el faraón y el faraón endurecer su corazón y no querer dejar salir, entonces el Señor tuvo que enviarle las plagas para que pudiera convencerse y aún así no los dejaba salir. La última plaga, que era la muerte de los primogénitos, tenía un lugar también importante. ¿Qué pasó en esa noche de la muerte de los primogénitos de Egipto? El Señor le dijo a Moisés que celebrara una cena, convocó a todos los hebreos y cada uno se juntaba con su familia y si su familia era corta, con sus vecinos para sacrificar un cordero macho de un año sin defecto o un cabrito y comerlo en familia. Y le dio las instrucciones, ¿cómo debían comerlo? Con hierbas amargas, con el pan ácimo y sobre todo preparado con las sandalias en los pies, la cintura ceñida y de pie comer la cena del Señor a toda prisa porque es el paso del Señor y la Pascua. ¿Qué debían hacer con el cordero? Degollarlo y la sangre untarla en el dintel de la casa. Y donde quiera que había una familia hebrea, no pasaría la muerte de los primogénitos. El ángel exterminador pasaría hiriendo de muerte a los primogénitos de Egipto, pero no a los de los hebreos. Y así en esa noche, que fue una noche fuerte de tristeza, aprovechando también esa confusión de la muerte de los primogénitos, donde todos los egipcios estaban consternados y tristes, concentrados en esto, el pueblo salió hacia el desierto. Y así sucede esa cena y esa Pascua, ese paso. El pueblo de Israel salió hacia donde el Señor le indicaba, cruzando el Mar Rojo sin mirar para atrás. Así tiene lugar la Pascua del Señor, del pueblo de Israel en Egipto, de la esclavitud a la liberación. Y esta fiesta que se celebraba todos los años, cuando Jesús llega, también le toca celebrar esta Pascua. Por eso, el juicio, el apresamiento y la muerte de Jesús tienen lugar dentro de la celebración de esta Pascua, haciendo una Pascua nueva, porque ya no va a ser el sacrificio de un animal, sino el Cordero de Dios, que también, como en el Antiguo Testamento, se representaba en un Cordero sin defecto, macho y preparado, para esa fiesta, ese Cordero estaba simbolizando al Cordero de Dios, precisamente un hombre nacido entre los hombres y sin pecado, por lo tanto, no tenía defecto porque era el Hijo de Dios, el único que podía traer la salvación, la liberación al pueblo. Jesús, entonces, celebra con sus discípulos una cena de Pascua en una casa de unos amigos. Dentro de ese contexto, suceden cosas muy importantes. Si la sangre de los corderos en Egipto sirvió para liberar de la muerte de los primogénitos a los hijos del pueblo hebreo, así la sangre de Jesús, que va a ser derramada en la cruz, sirve para librar de la muerte eterna a todos los hombres que acepten la salvación de parte de Dios. Y por eso Jesús celebra esa cena de Pascua, pero le da el carácter de la nueva alianza. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte y le dice a sus discípulos, miren, esto es mi cuerpo. Y luego toma la copa con el vino, la bendice y la consagra y se la da a sus discípulos y le dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Fíjense el significado que tiene toda la simbología, el cordero, el pan, la sangre, todo esto representa la nueva alianza. Y recordemos que Jesús también inmediatamente terminó de cenar, se fue al monte de los olivos y allí se puso a orar. ¿Y qué sucede? Que también suda sangre. Y esto significa la sangre derramada por la salvación de la humanidad. Pero también Jesús en la cruz, cuando es atravesado por la lanza del soldado, sale agua junto con la sangre. Esta sangre representa esa alianza, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que libera de la muerte eterna y esa es la Pascua. Fíjense cómo la Pascua que hoy nosotros conocemos tiene su historia, surgida en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud. Por eso, hermanos y hermanas, esta Pascua que tiene el sabor de la amargura de la esclavitud, el pueblo de Israel estaba esclavizado por los hombres y sufrían precisamente porque todo lo que hacían, el trabajo que realizaban, era para otro. Y claman al Señor, por eso la amargura de la esclavitud. Asimismo sucede con el pecado. Todas las fuerzas, todos los esfuerzos, todos los trabajos que realiza el que está sumergido en el pecado, esclavizado de él, es para este mundo, para otro, para que otro lo disfrute. Y entonces, el verdadero creyente tiene la fe y la confianza en que el Señor, por su sangre derramada en la cruz, que ahora se transforma en Eucaristía, va a recibir la liberación, la salvación. Así como Jesús también, después de ser crucificado, de morir y ser sepultado, resucita al tercer día tal como lo había dicho él, como lo había anunciado. La Pascua es el paso de la muerte a la vida. El que está en el pecado está como muerto, el que está esclavo está como muerto. Así el pueblo de Israel estaba en la esclavitud, estaba como muerto. Así el pueblo nuevo de Dios, cuando está en el pecado, está como muerto, porque el pecado esclaviza. Y más en estos tiempos en que nosotros vivimos, que el mundo se va paganizando, se va secularizando y va relativizando todo lo que tiene que ver con el Señor. Y muchas veces la oferta de la salvación que Dios nos ofrece, mucha gente la desprecia por estar embullados en los afanes de este mundo, en las cosas temporales, en las cosas materiales, en los goces mundanos, que son pasajeros y que no dan felicidad, solamente dan sufrimiento. Por eso, para nosotros es tan importante el reconocer que Jesucristo es el Cordero que nos va a liberar de la muerte eterna, de la esclavitud del pecado, el pecado que hoy día es sistemático. Vivimos en una estructura de pecado, porque el hombre se ha endiosado, ha querido desplazar a Dios del centro de la vida, del centro de la historia. Y por eso la humanidad lleva un rumbo equivocado. Necesitamos dejarnos liberar por Jesús. La Eucaristía, para el cristiano católico, es la celebración y actualización de la Pascua. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, les dijo, hagan esto en memoria mía. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Y desde entonces los discípulos comenzaron a celebrar la fracción del pan. Más tarde comenzó a llamarse la cena del Señor. Y luego, Eucaristía, que significa acción de gracias. En la Eucaristía, en la fracción del pan, en la cena del Señor, nosotros actualizamos, celebramos la Pascua y hacemos el memorial de lo que aconteció aquel día donde Jesús instituyó la Eucaristía, el sacerdocio y el mandato del amor. Esto que se conmemora ya en el Jueves Santo, con la celebración eucarística. Y entonces, nosotros tenemos que la fiesta de Pascua es la fiesta que da origen precisamente a la fe cristiana y a la Iglesia. Nuestra fe nace de la Pascua del Señor, de la Resurrección. Antes de Jesús resucitar, los apóstoles estaban encerrados en sus casas por miedo a los judíos. Pero una vez Jesús resucitó, que se apareció a las mujeres que fueron al amanecer al sepulcro, que se apareció a los discípulos que iban caminando hacia Emaús, y que se apareció a los apóstoles que estaban encerrados en una casa, inmediatamente ya se perdió el temor, se perdió el miedo, y los apóstoles comenzaron ya a celebrar la fracción del pan y a predicar la palabra de Dios, el reino de Dios. Desde entonces, la fracción del pan, La Eucaristía, la Cena del Señor, se convirtió en el centro de la fe cristiana. Porque no hay una fiesta, no hay una celebración que tenga mayor significado y que represente mejor la Pascua que la Eucaristía. Por eso, la Eucaristía es la fiesta principal del cristiano. Fíjense que la Pascua cambia el curso de la historia. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, hasta ese momento se celebraba el sábado como el día de descanso y el día para ir al templo a escuchar la palabra de Dios y el día para recordar todo lo que Dios había realizado para nosotros. Entonces, cuando Jesús resucita, ya es recordar la nueva alianza, recordar la salvación que viene por la resurrección y ya no por la creación. Para nosotros es de suma importancia tener la Eucaristía y el domingo como el centro de nuestra fe. Todo cristiano, todo creyente, debe ir al templo, a la Eucaristía cada domingo. Porque la Eucaristía del domingo es un eco de la noche de Pascua, de la vigilia pascual. La vigilia del sábado santo es la fiesta central del cristiano, la más importante, porque en ella nosotros, como creyentes, renovamos nuestra fe y actualizamos el memorial de la Cena del Señor y celebramos el paso de la muerte a la vida dado por Jesús y que nos convierte a nosotros también en entes de salvación por parte de Dios. Por eso la vigilia pascual es la fiesta más importante, la celebración más grande. Y cada domingo nosotros celebramos la Eucaristía actualizando, recordando esta gran fiesta. Todo lo que hacemos cada domingo es un eco de la gran celebración de la vigilia pascual, de la fiesta de la Cena del Señor, de la Pascua de Jesús. Por eso un verdadero cristiano católico no debe quedarse en su casa el domingo sin ir a la iglesia, sin ir al templo, sin escuchar la palabra, sin celebrar la Eucaristía. Porque la Eucaristía cambió todo. El domingo ahora es el día del Señor para escuchar su palabra, para alabarle, para compartir la fe en comunidad, para compartir la fe en familia. Por eso nosotros celebramos la fiesta de la Pascua como la más importante. Y la fiesta de Pascua tiene lugar con la celebración y previa a esta vigilia tenemos los días preparatorios, el triduo pascual, que celebramos la pasión, la muerte y la resurrección. El Jueves Santo inicia esa pasión. La Cena del Señor, donde después de esta cena Jesús fue al huerto de los olivos a orar, donde fue apresado. Y luego todo lo que supuso el juicio, una noche entera haciéndole el juicio, llevándolo al Sanedrín, llevándolo donde Pilato, luego donde Herodes, y todo esto supuso la pasión. El viernes conmemoramos la muerte, porque el día viernes a las tres de la tarde Jesús expiró. Y desde ese momento se empieza con el gran silencio, que durará todo el sábado. Por eso no se celebra Eucaristía el viernes santo, porque se conmemora la muerte del Señor. Y el sábado durante todo el día no se celebra Eucaristía, porque Jesús está muerto y estamos aguardando a que resucite. Por eso hacemos la vigilia en la noche, para que el domingo, la madrugada del domingo, celebremos el triunfo de Jesús con la resurrección sobre la muerte. Y la vigilia pascual es la celebración más hermosa, rica de contenido, tantas cosas que tiene la vigilia pascual. Y principalmente resaltamos las cuatro partes de la celebración. Empezamos la celebración del sábado santo con el lucernario. A las afueras del templo se enciende una fogata, se bendice, y de ahí se enciende el sirio pascual, que representa a Cristo resucitado. Con este sirio vamos, el sacerdote con sus ministros va entrando en el templo, cantando la luz de Cristo, y encendiendo los sirios que tienen los fieles, para recibir la gran noticia. Luego que se termina esta fiesta, se canta el pregón pascual. El pregón es un anuncio que se hace de algo, se anuncia que Cristo va a resucitar. Luego de eso viene la liturgia de las palabras, lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que hacen alusión a la fiesta, a la resurrección y a la Pascua. Y luego tiene la liturgia bautismal, donde renovamos nuestro bautismo, y también si hay catecúmenos que se hayan preparado para el bautismo, se bautizan. Luego está la liturgia eucarística, que es la parte de la comunión, donde se consagra el pan y el vino, y se tiene lugar la comunión. Así termina esta fiesta de la Pascua, la Vigilia Pascual. Y durante todo el año nosotros vamos a vivir el gozo de esta Pascua. Así que, hermanas y hermanos, les deseo una buena Pascua en estos días, y que juntos podamos celebrar esta gran fiesta, y también renovar nuestra fe, y así mismo resucitar con Cristo, que vence a la muerte, y nos hace partícipe de su vida inmortal.